bienvenidas a un nuevo vídeo y miren lo que encontramos encontramos esta tienda que se llama tokyo express y en esta ocasión avisera la que nos ella nos enseñará toda su mercancía que está súper padre yo no la he visto aquí sobre peña entonces estoy muy muy emocionada y miren lo que tienen por ejemplo este tipo de pijamas en cuanto las tienes tengo de precios desde 250 hasta 350 depende del modelo y la sudadera por ejemplo 250 250 miren miren estos son los modelos que tienes verdad como el de acá que tiene totoro 300 300 pesos vean pikachu y ahorita está en oferta en 250 250 de oferta vean esto tú tú dime por qué instruye medio no sé panty blusa estilo lady gaga ajá esa la tengo en 200 200 pesos miren todo lo que tiene está 160 y dice de las bolsas y las mochilas como está esa la tengo en 300 300 pesos y la de harry potter en la de hasta o sea les vas a hacer descuento si vienen de tu canal y me dicen que te muestren la captura miren chicas a ver y estas qué precio tienen en 200 el set con 5 todas son de ghibli de castillo vagabundo totoro kiki la brujita eso tú dime porque yo y estos ese es levi de shingeki no kyojin está en 100 en 100 y éstas igual 100 son las que serás puchín originales originales y ésta en 100 también 100 y como éstas esta de 150 150 y esta mochila en 380 y la de acá en 250 250 380 y ésta 300 300 y la de allá arriba igual 380 380 y ésta en 100 100 estas que son mayones ajá son leí de sirena y están bien padre qué precio tienen estos tornasos los tengo en 100 y los del icra los tengo en 120 no te pases véanlos y tus sudaderas están en cuenta cualquier sudadera puesto bien bonita 250 miren éstas son los modelos que tienen miren ésta también padre este que es un panda ese es un esqueleto un esqueleto así cierto y éstos por ejemplo qué costo tiene tengo éste de chesire en 300 y los otros ya en 350 350 y los modelos de acá en 300 y 250 el de pikachu es el que es que está de oferta no en 250 y el unicornio morado 250 que sería éste no inventes qué es esto esos son los báculos de las chicas de sailor moon son éste dije intercambiables entre tallar y llavero y qué costo tienen en 300 cuáles son los originales de japón también padres y ésta 200 200 los llaveritos en 40 los de iron man estas que son así sus muñequitas de colección esas qué costo tienen en 50 cada una en 50 y también las venden por ser por ser por ser wow vean y tus alcancías en 120 120 tus audífonos en 300 300 vean todo esto esto de qué es amiga a ver tú dime ah éstas son de harry potter todo esto es de harry potter éstas son como lapiceritas nada más que éstas así son de piel y vienen recubiertas por dentro en terciopelo cuestan 100 pesos también 100 pesos ahorita estamos manejando precios de este de apertura somos nuevos y tus reloj el reloj igual en 100 en 100 las brochas en 150 150 las que sean verdad estas de sakura 200 y éstas son tacitas de gato esas están en 120 están bien bonitas y tu alcancía están 350 y tengo así tengo de totoro y de hello kitty de hello kitty también y tus esferas las esferas bueno así con el shenlong y la base está en mil pero es el original igual van day de la que es el kitty también padre y las esferas solas se las pondría en 380 dices que todo es original todo viene desde estas que son carteras ajá cartera monedero estas que precio tienen esas en 200 200 si quieres te ayuda a ver una esta viene cocida completamente a mano viene amplia y tiene espacio para foto y billetera wow ¿cuánto dijiste? 200 200 y las de hasta abajo son los paraguas ajá son las sombrillas que tenemos exhibidas afuera ¿esas que costo tienen? en 180 180 vean son kimonos tienen hechos de seda con poliéster esos están en 500 500 pesos no inventen vean eso 500 y estas en 100 100 y los de abajo estos la parejita la tengo en 700 y cada uno en 380 380 en 20 vean y es la bolsa la de luna en 250 y las de sailor están en 150 150 150 vean estas ahorita están en oferta en 50 pesitos 50 pesos y las carteras en 250 de sakura y de kirk ajá la pareja sí está bien padre no inventen chicas miren de hecho si ustedes ven hacia el fondo hacia allá por donde está esa gente ahí se ven las mochilas de Sweet Kawai de mi amiga Fanny esto es Plaza Vanessa entonces para que se den una una idea entran a la plaza pasan por las mochilas de Fanny por sus bolsas y llegan hasta acá y es este local está justo en la esquinita como de la plaza y vean el señor Michelle que es el que está ahí al fondo fue el que nos nos abrió las puertas de su local aquí están sus contactos de hecho les voy a dejar dos contactos en la cajita de información que es del señor Michelle y de Abby que son los que van a tomar sus pedidos me comenta Abby que pueden enviarles desde una pieza obviamente ustedes deben de pagar pues el envío pero vean o sea tomen captura y también nos comentó que les va a hacer un descuento a las chicas que vengan con su screenshot de que están suscritas en el canal vean de verdad que se van a enamorar no conozco mucho del tema pero sé que tengo mucha mucha gente que me sigue que les gusta este tipo de cosas entonces vean todo súper padre todo súper súper padre y muy amables ellos entonces los veo en el próximo video bye bye